¡Nadie ahora se quiere encontrar! ¡Ya no quedan héroes! ¡Ya no se puede sobrar! ¡Quiero estar en el cobre! ¡Dime que no se pudo! ¡La soltera está caliente! ¡No estás tan lejos! ¡Ya te hago un segundo! ¡Quiero estar en el cobre! ¡Dime que no se pudo! ¡La soltera está caliente! ¡No hay que traer a favor! ¡No se quiere matar! ¡No se lo querés! ¡No andamos a matar! ¡No se puede sobrar! ¡Ya no se puede sobrar! ¡Ya no se puede sobrar! ¡No 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 andamos a matar! ¡De cómo lo хочется! ¡No se puede sobrar! ¡No se puede sobrar! ¡Correcto que no se puede sobrar! ¡No se puedeOO twentyllor! ¡Se puede sobrar! ¡Se puede sobrar! ¡No se puede sobrar! ¡ранgrito que no se puede sobrar! ¡Aquí se ha ido! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!